Loan y Franco Ristaro, gracias por estar con nosotros aquí en Desacciones Formales. Por favor, gracias por invitarme. Ay, sí, la verdad está buenísima. A partir de este juez van a poder verla entera en todos los cines de aquí de Ecuador. Qué linda. Cuando veía eso, no solamente la historia de los músicos, sino también de los actores, ustedes que son actores, ¿cuántas veces, si quiero ser actor o quiero ser músico, y vas a laburar también? Te dicen, no, bien o no. Sí, siempre, siempre está ahí ese límite de padre que es lógico, pero que un poco te corta las piernas. Bueno, vos sos músico también. Yo me pasó eso del primer año, salí del colegio y tuve que estudiar ingeniería un año, nada que ver, pero un poco porque mis viejos querían que estudie algo, mi viejo también es ingeniero, entonces tenés un poco esa presión, ¿viste? De ahí arriba y después es un poco vos atravesar eso y animarte un poco también a hacer lo que te gusta y bueno, justo en la peli mi personaje atraviesa eso y tiene recontra que ver. Pero hay uno de los textos que decía, ¿no? Que quería ser con ingenieros con un montón de canciones, ¿no? Sí, sí, eso fue una coincidencia zarpada, no sé qué pasó ahí. Fue re loco, pero sí. El papel era para vos. Era para mí, era para vos. Bueno, ¿y cómo es el resto de la trama de la película? Básicamente es la historia de ellos dos, de Manuel sobre todo, que son mis hijos, él ya terminó la secundaria, está con todo el tema de qué va a ser, a la vez se separan sus padres y mi personaje empieza a tener como una especie de ataque de juventud y de una nueva oportunidad en la vida y demás. Es un tipo, podríamos decir algo, podríamos decir irresponsable, ¿no? Porque no diría un mal padre, porque no es un tipo ausente y demás, pero tiene como una moral laxa. Y es un poco esta situación, este encuentro generacional, este choque generacional, que creo que está bueno porque nos interpela desde distintos lugares, lo que decías vos al principio, obviamente que a mí desde ese lugar la película me resonaba por todos lados, ya sea como padre y con todos los temores también que nos vienen a los padres con los hijos y las decisiones y demás. Y también como hijo en su momento, como joven en su momento, buscando qué querer hacer y esa dificultad, ese camino que es difícil para los chicos. Y creo que el de los padres es fundamental, perdón, Coco, para animarse también, ¿no? Sí, creo como que ahí hay un equilibrio que siempre es complejo, que es el del cuidado y el consejo y a la vez el del impulso también, ¿viste? En este caso creo que el personaje mío, el de César, es el que un poco le transmite ese impulso y demás, pero no se hace demasiado cargo de la responsabilidad que tendría que hacer y para eso está el personaje Valeria Lois, gran actriz, gran compañera, que un poco padece esa situación, ¿no? Claro. Y trata de acompañar a su hijo de la mejor manera que puede. Claro, pero ella sí es la que me baja... Te baja línea. Sí, me dice, ¿cuándo vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Estás estudiando? Bueno, puente a estudiar. Vos sabés que, con lo que vos decías hoy, está eso de que también dices, che, quiero ser amigo de mis hijos. No, pero tenés que ser el padre de tu hijo. Exacto. Entonces está esa bisagra que es muy difícil de manejar, uno quiere acompañarnos en todo y hay veces que decís... Sí, más cuando todavía te sentís joven y sobre todo si tu hijo ya es casi adulto y te sentís cercano, ahí me parece que hay un límite complejo, ¿no? De hacer buena onda y... En este caso tenés un hijo muy chico. Claro, él es como un pobre que nos acompaña a todo el devenir, que pasa muchas veces con los hijos más chicos en estas situaciones familiares complejas. Sí, que está como bola sin manija, decíamos nosotros. Sí, y creo que el personaje de él... Contá un poco vos. ¿Cuántos años tenés? Agustín es tu papel, ¿no? Sí, Agustín. En la peli tengo 15 y ahora tengo 15, aunque se filmó hace casi dos años. Y nada, mi personaje sí como que acompaña. Al principio no... Con la opinión sobre el padre no está tan de acuerdo con Manu. Claro. Porque está... Después se va como... Teniendo la misma opinión Manu y Agustín. Sobre el padre. Que nada, tiene eso como que a veces cuando no está la madre opina una cosa y cuando está la madre opina lo mismo que la madre. Hay una cosa ahí de... Es una película de rock también, ¿no? Y eso está buenísimo. A mí me... Y una película que creo que homenajea al rock uruguayo de una manera hermosa y grandes... Hay música de varios músicos. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que tiene la música en la peli? ¿Hay mucha música? Hay bastante música, hay mucho peso. La música estuvo a cargo, toda la producción musical de Campodónico y de Martín Rivero. Después Martín Rivero también hizo el acompañamiento. Nada, Nico Watts y Martín Rivero a mí en lo particular me entrenaron, me coachearon para... Yo no soy músico, Franco lo es, pero yo no. Y fueron los que supervisaron todo y a la vez había que encontrar el modo donde logrés que él admire bastante lo que hace artísticamente el padre, lo que ha hecho el padre para poder invitarlo a su banda y que después eso se complejice. Para eso había que encontrar musicalmente en la banda aquella que tuvo el padre en el pasado, Los Autómatas en este caso, que es una banda que el padre intenta remontar, y la banda de él que haya una unidad, un encuentro por lo menos ahí estético, artístico. Sí, sí, todo un trabajo. Y me parece que está muy bueno eso, es un gran plus que tiene la peli. Y es una película 100% filmada en Uruguay, ¿no? 100% filmada aquí en Montevideo. Rocamora es el director. ¿Cómo fue el rodaje en Montevideo? ¿Cómo? ¿Cómo fue el rodar acá en Uruguay? Hermoso. Yo la pasé increíble. Estuvimos dos meses viviendo ahí en el hotel, que eso fue un poco... A veces, viste, vivir en hoteles es medio intenso. Sí, pero después fuera de eso era como todo el tiempo, digo, estar con ellos, con el elengo, que fue hermoso, con el equipo, Cimarron que la produjo nos dio todas las comodidades y nos dio todo como para que estemos bien. Y fue hermoso. No sé, a mí me encanta la energía de acá de Uruguay, de Montevideo, como la gente, son todos muy piolas. Entonces, como que fue re ameno, viste, fue como muy llevadero. Y aparte saliendo todavía de la pandemia, ¿no? Porque se habían levantado muchas restricciones, todavía hay algunos cuidados en algunos lugares que había que tenerlos. Somos muy afortunados porque es un proyecto para mí angelado desde la gestación. No siempre te encontrás con proyectos que tengan una humanidad, viste, desde la escritura, como algo que vos decís, che, bueno, acá hay una historia, acá hay un autor. Y Guillermo Rocamora, que no solo es el director, sino es el escritor, pone mucho de su vida ahí en esta historia. Y eso para uno es una oportunidad enorme, ¿no? No siempre se te da. Y eso se combinó con... Con el equipo después. Con un equipo increíble, con un equipo increíble. Y fue todo un proyecto que desde Cimarron, la productora, todos los técnicos y técnicas, todo el equipo artístico, fue una experiencia para nosotros inolvidable. Por lo menos en lo personal. Sí, como especial. Sí. Todos ponían... Y después lo otro, la fruticia encima de la torta, es este... Que está preseleccionada. Preseleccionada para los Oscars y los Goyas. Sí, los Goyas creo que no. ¿Todavía no? Creo que es otra peli, si no digo más. Ah, perdón. Pero sí, para los Oscars está seleccionada aquí por los colegas y las colegas de la industria cinematográfica del Uruguay. Así que eso para la película entiendo que es un mimo enorme, ¿no? Son como... Sí, son mimos, digo yo. El camino es largo, ¿no? Claro. Digamos, es difícil, pero ya más allá de que quede o no quede, me parece que tenga por lo menos este espaldarazo. Es decir, le da el primer cierre a decir, vos, qué bueno. Sí, sí, hay algo ahí de que los colegas lo elijan que para mí siempre es un honor, ¿no? Para ahí, ¿cómo es contemplar en tu caso que estás en plena secundaria con la actuación? Y trabajar en definitiva, ¿qué es de lo que te gusta? Bueno, a mí me pasó que justo estábamos filmando en época de parciales, pero tratábamos de combinar para que no sean los mismos días y si tenía que filmar un día de parcial, bueno, hablamos con la scripta, todo para poder mover el parcial y que, o sea, para mí solo, y que lo haga después y por suerte pude pasar todo y nada. Ah, ahora, estoy en cuarto. Vamos, carajo. No repito, no repito. Después de este estreno, ¿hay otro recorrido, dicen, con César, Manuel y Agustín? ¿Nos ponen acá en producción? ¿Qué sería? No sé, hay otro recorrido para la historia César, Manuel y Agustín. Así nos puso después el estreno de las salas. ¿Es algo que o no saben o algo que no pueden contar? No lo podemos contar. No lo podemos contar. Si soy sincero, no estoy enterado. Ah, mirá, bueno, acá nos pusieron preguntas sugeridas y dije, bueno, se viene algo más. Aún después de la peli van a laburar de verdad, chicos. Eso que yo le decía al principio, son actores cuando van a laburar, le conseguimos un laburo, vos vas a hacer una metalúrgica de esa hora. Como mi viejo, como mi viejo. ¿Tu viejo era metalúrgico? Sí, se jubiló a Alvar ya hace unos años, sí, claro. Qué grande. No le tenemos miedo al laburo, ¿eh? Por supuesto. Bueno, y se quedan hasta mañana en Montevideo, ¿no? Mañana es la premiere de la peli, sí. Y a partir de este jueves ya va a estar la película en todas las salas. Aquí en Montevideo y entiendo que en todo el Uruguay, así que ojalá que la puedan acompañar, que la puedan ver. Ayer hablando con gente que vio la peli, me decía algo que me parece que está bueno, que es una peli para ver padres e hijos juntos también. Claro. Me parece que está bueno. Es una peli que no siempre puedes ir en familia a ver algo, ¿no? Por la temática o por lo... Y que seguramente hay buenas charlas después también, ¿no? Claro. A la reflexión también y como al encuentro, que eso está re piola. Sí, como padres, como madres, ¿viste? Ayer una chica me decía que se sentía muy identificada con el personaje de Valeria y que justo una amiga le decía que le estaba por exigir a su hijo que estudie robótica y le dijo, no le digas eso, mirá la película primero. Pero bueno, está bueno, está bueno. Ojalá que la puedan ver porque realmente creo que es una peli hermosa y tiene mucho para dar. Qué bueno. Bueno, se estrena entonces a partir de este jueves 24 de agosto, Temas Propios, una película de Guillermo Rocamora. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.